Estoy aquí en Medjugorje frente a la iglesia de Santiago y estoy con... ¿Cómo te llamas, padre? Padre Juan Andrés Vassili. ¿De dónde vienes? De Chile. De Chile. ¿Primera vez aquí? Primera vez acá. Estoy del sur de Chile en una ciudad que se llama Temuco. Sí. Y ¿cuánto has escuchado por primera vez de Medjugorje? ¿Qué has pensado cuando has escuchado la historia? Por el año 95, cuando yo estudiaba en Roma, escuché de Medjugorje, de los jóvenes que habían tenido esta experiencia con la Virgen, ¿no? Y me llamó mucho la atención de que la imagen de la Santa Madre apareciera jóvenes, ¿no? Me daba la impresión que estaba toda la problemática de los Balcanes en esa época, había mucho sufrimiento en esta zona. Entonces, me llamó mucho la atención de que la Virgen se hiciera presente en medio de esos jóvenes. Y de ahí empecé a leer un poquito y me entusiasmé y vine con un grupo de mi parroquia este año aquí a Medjugorje. ¿Y cómo es su gran experiencia? Excelente. Yo creo que ha sido una experiencia muy bonita, en un lugar muy tranquilo, de mucha... Se respira mucha fe, sobre todo donde están las Cruces Azules, que fueron, tengo entendido, las primeras apariciones de la Virgen. Un momento de mucha paz, de mucho recogimiento y también de mucho silencio. Y eso, yo creo que en el mundo en que vivimos hoy día, es difícil, ¿no? Y aquí se encuentra mucha paz. Y mucho silencio, ¿no? Sí, sí. Y tú rezas el rosario, ¿no? Sin duda. ¿Por qué? ¿Puedes explicarle a la gente qué es la belleza? Yo rezo el rosario porque desde niño mi abuela me lo enseñó. Yo nací el 13 de mayo, un día de Játima. Ajá. Entonces también tengo una gran devoción a la Madre Jesús y constantemente, en la medida que puedo, también voy a Fátima. Ahora voy a pasar a Fátima. Ya esta es la decimoquinta vez que voy a Fátima. ¡Wow! Entonces, para mí el rosario es una oración tan sencilla, pero a la vez tan profunda que te abre el corazón para entender lo que... Y el rosario, tú has dicho, es tan profundo. Sí, el rosario es una de las oraciones más sencillas que yo he experimentado. Eso se lo debo a mi abuela y a mi madre, que eran muy marianas. Y ya te lo dije, yo nací el 13 de mayo, así que soy muy devoto a la Virgen. Y claro, el venir aquí también, esto me permitió rezar mucho rosario, especialmente por mi padre. Creo que a veces es una oración tan sencilla, la oración del pueblo, digo yo, y que tiene una riqueza enorme y que nos abre también el corazón para vivir el encuentro con Jesús y su Evangelio. Creo que es un arma muy poderosa para estos tiempos y todos los tiempos del Santo Rosario. ¿Por qué? Es el Padre Pío que dice que es el arma de nuestro... Claro, porque yo creo que hoy día todo el mundo tan violentado que está. Hay tanta droga, hay tanto narcotráfico, hay tanta violencia, hay tanto terrorismo. Y que creo yo que no vamos a lograr parar esto con armas, con las mejores armas, sino que la única arma es la oración y el Santo Rosario. Creo que eso es la fuerza que nos da los cristianos para vivir nuestra fe. ¿Y tú sabes qué dices a la gente? Está mucha gente que quiere confesarse, tiene miedo de hablar al sacerdote, de decir todo lo que lo han hecho. ¿Qué dices a ellos? Yo creo que a la gente que no le cuesta confesarse es porque ha perdido el sentido de la confesión. Porque la gente se ha dejado estar también y muchas veces ellos dicen, mira, ¿por qué vamos a confesar con un hombre? Un hombre cualquiera. Pero ese hombre también ha sido consagrado para esta gran misión. No es el sacerdote que confiesa y da la absolución, sino que Dios mismo que a través del sacerdote regala las gracias que necesita el penitente para ser absuelto y también volver a la gracia que Dios nos ha arreglado del perdón y la misericordia. Así que yo creo que no deben tener miedo, todo lo contrario. Yo creo que libera al ser humano, lo hace una persona nueva. Y puedes explicar, mucha gente busca una relación con Dios personalmente. ¿Cómo pueden tener esta relación personalmente con Dios? Yo creo que abriendo su corazón al encuentro con Jesús y aprendiendo a escucharlo. ¿Cómo podemos aprender a escucharlo? Yo creo que silenciar también nuestro corazón y nuestro ruido, que tenemos tantos ruidos externos que nos impiden escuchar la voz del Señor. Estamos como muy atomizados por todo el tema de la ideología, que también hace mucho daño en las islas de la persona. Yo creo que es el momento de tranquilizarse. Y por eso yo conversaba con uno de los penitentes cuando estuvimos ahí en la cruz azul. Me decía, yo no me quiero ir de aquí. No me quiero ir de aquí porque aquí he encontrado mucha paz. Paz que no he encontrado en ningún lugar. Claro, porque a veces necesitamos los espacios y los lugares donde recogernos para vivir la experiencia de la gracia de Dios. Y a eso no hay que tenerle miedo. A Dios no hay que tenerle miedo. Al pecado sí. Aleluya. ¿Puedes describir qué es la belleza, la bondad de nuestra fe católica para una persona que no es católica? Yo creo que la belleza de nuestra fe es el ser otro Cristo. Testimoniar el Evangelio con mucha esperanza, mucha alegría. A pesar de la vicisitud del mundo, la alegría debe ser también un camino que nos invita a descubrir la belleza del Evangelio y la esperanza. Nunca estar derrotado, aunque estemos, digo yo, con la soga al cuello, pero el Señor siempre estará con nosotros. Amén. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué quieres decir a la gente? ¿Por qué deben venir a Medjugorje una vez, al menos? Porque creo que es una ciudad donde se respira paz. Aun cuando ya hay harto comercio, que es parte también de la vida de los ciudadanos, pero sin embargo creo yo que este es un lugar donde la madre de Jesús se ha hecho presente a un grupo de jóvenes también, y que ellos abrieron su corazón para escuchar la voz del Señor que le invita a ser otro Cristo, testigo del Evangelio. Y tú has dicho que estuve muchas veces en Fátima. Sí, sí. ¿Qué es la diferencia de Fátima y aquí? Yo no conozco a Fátima. ¿Has pasado una vez con el coche? Yo creo que hay algo muy semejante también de que la Virgen se le aparece a los pastores después de la Primera Guerra Mundial, también donde le invita también a rezar el Santo Rosario. a vivir esta experiencia del amor de Dios. Lo mismo que ocurre acá. Yo creo que son santuarios muy semejantes, donde va mucha gente. Y curiosamente, yo siempre digo, incluso llegan ateos. Llegan ateos y seguramente muchos se han convertido también. Muchos se han convertido al Evangelio después de ver esta experiencia de mucho gozo, de mucha paz. Aunque tú, de repente, yo ya estuve en la misa, en el ayuntamiento de la misa, no entendía nada en Bosnia o en Croata, pero el hecho de estar ahí compartiendo con los hermanos se respira el lenguaje del amor. ¡Amén! ¡Qué lindo! Y el centro de nuestra fe es la Eucaristía, ¿no? Sí, claro. ¿Puedes describir qué es el poder de comodidad? ¿Por qué? Yo creo que recibir a Cristo sacramentado es lo que nos da vida nueva. Lo que nos hace ser personas que estemos abiertas a la gracia de Dios y también que podamos vivir el reino de Dios. Creo que la Eucaristía es el alimento que no debe faltar nunca en el cristiano. Es lo que nos da la fortaleza para vivir nuestra fe ante las tribulaciones. ¡Guau! Y la última cuestión, pregunta. Mucha gente aquí, está en México, y estuvo un año aquí, y buscan su vocación. ¿Cómo? ¿Qué dices a ellos como sacerdotes? ¿Cómo pueden encontrar su vocación que Dios quiere que ellos hacen en su vida? Bueno, yo creo que, vuelvo a decir, abrir su corazón a lo que nos está planteando el mismo Señor, ¿no? El Señor no nos obliga, Él nos invita, y uno tiene que estar atento a esa invitación. Estar también muy valiente en decir, sí, Señor, yo voy contigo. Eso significa también dejar muchas cosas de este mundo. Y eso es lo que hoy día a la gente no le gusta, dejar las cosas de este mundo, sobre todo el tema del materialismo. Y si seguimos así con este materialismo, nos vamos a dañar muchísimo como sociedad. Ya estamos tan dañados. Y lo vemos porque ahí empieza a crecer el ansia del poder. Lo vemos en la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? Toda esta ansia de poder, el querer conquistar al otro. Eso hace mucho daño. Por eso creo que la Eucaristía es la fuerza también para vivir y para pensar mejor. ¡Amén! ¡Qué lindo! ¿Puedes dar una benedicción? ¿Es posible al final del video? Que el Señor bendiga a todos los hermanos de aquí de Medellín, especialmente a ti, Tom, y a tu canal. Que Él le bendiga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¡Amén! Gracias por esta linda entrevista.